No tienes idea La calma la encuentro en tu voz Traes al alma susurros de amor Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Es como descartes todas las tristezas Cambian de color Y ya que has transformado toda esta inocencia Puedo ser quien soy Solo en tu abrazo quisiera vivir Solo en tus labios quisiera morir Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Tan solo quiero darte Mis sentimientos Y que sientas lo que por ti siento Tú y yo, perdidos en un sueño Del que no quiero despertarme Tú y yo, y que no existe el tiempo Si no me alcanza para amarte Yo solo quiero 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 amarte